¿Qué es el riesgo sobre las advertencias de la ley? ¿Qué es el riesgo sobre las advertencias de la ley? Y así comienza nuestro experimento social. ¿Qué es el riesgo sobre las advertencias de la ley? ¿Qué le dirá? ¿Qué es el riesgo sobre las advertencias de la ley? ¿Qué es el riesgo sobre las advertencias de la ley? ¿No es tu colonia? No. ¿No? ¿No te importa que esté ahí pintando, grafiteando? Es su casa. ¿Crees que sea su casa? Yo digo. Oye, porque ya últimamente estamos viendo que el vandalismo se está expandiendo por todos lados. Sí, pero está ahí como retocando con primer. ¿Con primer? Bueno, este para el agua o algo así. Yo imagino que iba ahí. ¿Qué se pasa? Híjoles. Señora, ¿no le va a decir nada a ese que está grafiteando? Bien, nos encontramos ahora en el escenario de una iglesia. Nos estamos acercando. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver qué hacen las personas. Una persona pasó a un costado y nadie dijo nada. La señora solo volteó a ver. Pero sigue sin decir nada. Nada. ¿Qué están poniendo? Nada. Estamos pintando nada más. ¿Pintando qué? Pues arte. Ajá, pero aquí le pidieron permiso. ¿Tiene algo de malo? No, pero aquí le pidieron permiso. ¿Pero permiso de qué? Ajá, claro que este es... Bueno, pues denos permiso. No, pero ¿qué están pintando? Pues estamos pintando arte. Pero dígame en qué. A ver, ¿qué porcentes o algo? Pues es que es arte urbano. Vamos a poner nuestro nombre o así para que los demás nos conozcan. Sí, chaparrito. Pero tienes para pintar una pared. Es tu propiedad de la iglesia. Tienes que pedir permiso. ¿Pero la iglesia está allá de aquel lado? No, pero esto, o sea, de la iglesia. Dime de allá. Hasta allá es tu propiedad de la iglesia. Ah, no, es que pensé que la iglesia estaba allá. Estoy pintando mi nombre. Pues danos permiso. No, yo no te puedo dar permiso. O sea, hay que sacar cita con el padre. O sea, el padre le propone, le dice... Pero pues ya pinté, déjame seguir pintando. No, no, no. Déjame seguir pintando. ¿Y quién lo va a decir? Pues para que se vea padre y pues conozcan que yo estuve aquí, lo pinté. ¿Cómo crees? No. ¿No en serio? ¿En serio? Bueno, danos permiso. No estás diciendo que te damos permiso. No, no puedo dar permiso. Entonces, ¿a quién le pido permiso? El sacerdote. O sea, si tú pasas a la oficina... Pero se ve padre. Sí, mira, hasta están listas las paredes. Ahí yo supe que le pongo más color. No, a ver. Si está así es porque, bueno, la gente ha respetado y demás. Pero estamos respetando, es arte urbano. ¿Qué te va a parecer si yo voy a tu casa y voy y... Ah, pues es arte. Y pinto y demás. No, pues sí, pero... ¿A quién le pedimos permiso entonces? Pues te digo que al sacerdote, pero el padre no está. ¿Dónde está el sacerdote, pero el padre no está? Ay, no va a llover. Igual nos vamos a mojar. Sí, pero ¿y entonces? Bueno, pues ya lo pintamos. Nada más déjanos acabarlo y que ya no te den nada. No, no, ¿cómo crees? Déjanos acabarnos. No, no puedo permitir que lo termines. ¿Cómo crees? ¿Te da risa? Pues sí, o sea, o sea, es que para ti es algo así muy... Ah, pues sí, ya voy tinto, ¿no? Es que te ve padre, ¿no? Mira, sómate bien, te ve padre. Bueno, no sé, o sea, yo sé, o sea... Vamos a ver, a pesar de que hay dos policías, como bien los podemos apreciar. Vamos a ver, a pesar de que dicen, como podemos observar, ¿hay alguien ahí en la parada? No sabemos si ya observaron a nuestros actores. Los policías no dicen nada. Siguen sin reaccionar. Solo las mira, pero no dice nada. Son muchas otras personas. Son muchas otras personas. Ah, perdón, ¿es que? ¿Sabías que es una falta a la ley de cultura cívica? Entonces Ahorita nos vamos No, pues deja aquí lo que tal está riendo y guardale No sé, a ver cómo le hacen Que no pueden, este es un oficio de gobierno Uy, no, no sabemos, no han dado cuenta que era No, y aunque no sea edificio de gobierno, como para qué son grafiteando ¿No? Sí, lo sé No sé, ahorita vemos, déjenme hablar a la unidad Porque es una falta de ley de cultura cívica, en serio Pues sí, lo sabemos La primera es que la hacen, ¿o qué? Sí, sí Pues, miren Esta es la escuela de la Universidad Tecnológica de México Escuela donde vengan, deben pedir permiso Sí, sí, de hecho ahorita vamos a De hecho esto, mira, aquí lo hay que decir Quisiera que fueran a pintar a su casa cuando recién Ustedes le hayan pintado Sí, ahorita lo vamos a quitar De hecho esto no es pintura Es Quiero ya que, pero ya Es pintura vegetal Ahorita lo Me interesa, la acción Bueno, eso, pero eso no es una de verdad Es una de las personas que le pide el profesor de la Universidad Tecnológica de México ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, se lo quitamos. Es parte de la escuela. Conclusión. La mayoría de las personas entrevistadas de alguna manera respondieron que no les importaba la situación. Pues no son sus vecinos, no es su colonia, no es un lugar donde concurran mucho. Normalizan la situación. Y en otras ocasiones, o situaciones, las autoridades solo actúan cuando la persona externa se percata de un acto vandálico, o en nuestra ocasión, grafiteando.